Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la historia de Mary Slesor. Durante varios años más, Mary estuvo trabajando en la fábrica de hilos. Hasta que una mañana leyó en el periódico la noticia de que el famoso misionero del África, David Livingstone, había muerto. Aquella misma noche, cuando se acostó, Mary pensó en David Livingstone y en sus valientes aventuras. Entonces recordó las famosas palabras que él dijo. No me importa donde vayamos, con tal de avanzar. Avanzar, pensó Mary. No estoy avanzando. Tengo 27 años, trabajo en una fábrica de hilos y el poco tiempo que me queda lo dedico a la iglesia, pero yo sé que Dios pide más de mí. Entonces oró y dijo. Señor, yo quiero avanzar. Envíame a otro lugar, a cualquier lugar. Quiero ser misionera. Ese día, entendió que Dios quería que ella fuera la misionera de su familia. Robert y John ya no podían ir, y su padre, el único que podría impedírselo, había fallecido. Habló con su madre, y para su sorpresa, ella le contestó que nada la haría más feliz que verla obedeciendo lo que Dios pedía de ella. Solo quedaba ser aceptada por los ancianos de la iglesia y ser enviada como misionera. Aún no sabía a dónde la enviarían, pero no pondría pegas a nada. Estaba decidida a ir donde Dios quisiera. Cuando se sentó frente a ellos, le dijeron lo siguiente. Sabemos que necesitamos una maestra en Calabar. ¿Estaría usted interesado en el puesto? Mary no lo podía creer. Claro que sí. Era justo allí donde Mary deseaba ir. A Mary le tocaría trabajar en Duke Town, bajo la dirección de los Anderson. Después de prepararse durante meses, llegó el 30 de julio de 1876. Era un anhelado y temido día para ella. En ese día, dijo adiós a una vida sencilla y predecible en Escocia. Muchas personas acudieron a la estación para despedirla. Bajó la ventanilla y dijo, oren por mí. Y mientras tanto, veía cómo se iba alejando de todas las personas que había amado en Dandy. Se dirigió en el barco a Etiopía, acompañada por un matrimonio llamados los Thompson. Ellos trabajaban en Camerún, pero el señor Thompson había viajado varias veces a Calabar y Mary aprovechó la ocasión para preguntarle acerca de aquel lugar. El señor Thompson le contó que la tribu que habitaba en la costa de Calabar se llamaban los Éfic y trabajaban vendiendo aceite de palma y nueces de cocotero, que se usaban para crear el mejor aceite. Mary preguntó qué beneficios recibían de vender esto y para su disgusto supo que era intercambiado por alcohol, especialmente el que ellos llevaban en el mismo barco. Se sintió decepcionada y recordó sin poder evitarlo su infancia. Pero ya no había marcha atrás. Sucediera lo que sucediera, iría allí. Dios la enviaba y él la cuidaría. Hasta aquí la historia de hoy. Hasta el próximo vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. La fe y la pureza de vida.